Este es el amanecer de Rusia, un país lleno de historia, cultura y tradiciones. Tiene como capital la ciudad federal de Moscú. Es el país más grande del mundo. Ocupa la novena parte del planeta, o sea el 14% es Rusia. Debido a esto fue necesario dividirse en 22 repúblicas autónomas. Rusia es también considerada como el pulmón de Europa, debido a su alta superficie forestal. Rusia cuenta con la ruta de ferrocarril más larga del mundo. Así como la estatua de la Madre Patria, considerada desde 1967 como la estatua más grande del mundo. San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia. Cuenta con 93 canales y supera los 800 puentes. Así como también cuenta con la estación de metro más profunda del mundo. Rusia posee en verano una temperatura cálida, y en invierno posee una de las temperaturas más bajas del mundo. San Petersburgo cuenta con un horario extraño de verano con el resto del mundo, ya que la mayor parte del tiempo es de día. Una experiencia única e inolvidable que solo Rusia te ofrece, este fenómeno es considerado como noches blancas. Es aquí donde se respira un ambiente mundialista. Es aquí donde se concentra la mayor fiesta del mundo. Donde en cada rincón se vive el triunfo y la alegría. Donde se observa la felicidad y el llanto. Donde nadie duerme esperando y deseando llevarse la copa a casa. La felicidad Sanio Álvarez Donde en cada rincón se mueve. La felicidad Sanio Álvarez La felicidad Sanio Álvarez Donde en cada rincón se sabe se sabe que la ec 안izadora выше. Donde en cada rincón se screwan la nos Bake conارan, el seguretat Sanio Álvarez Donde en cada rincón se conviertan deseadores. Es aquí precisamente, donde se ve hondear una bandera tricolor, con un águila en medio. Una verdadera fiesta en Rusia, engalanada por un sombrero, y un chapulín colorado lleno de astucia, para ser campeón a México. Y no podía faltar un ícono, de la música ranchera, es Vicente Fernández cantando El Cielito Lindo, con el pueblo ruso. ¿Qué pasó, mis hijos? Yo soy Vicente Fernández. Y me vine a la Rusia, para ver cuántos cantan El Cielito Lindo conmigo, o cuál otra canción se sabe. Pero esto no lo hago solo. Vente pa' acá, mijo, espondrillo lapicito. ¡Vámonos, quefe! ¡Sale, pues! Rusia, ok. Ay, 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 canta y no llores. ¿Qué va? De tú, los dos. Ay, 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 ay. Cata y no llores. Cata y no llores. ¿Qué va, Lindo? No se la saben ahí. Ya valió, ya valió. Y es que en Rusia la fiesta es tan contagiosa, que cambió su música ranchera por reggaetonera. Escovido un papá. Y es pum, 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 pum. Que pa, pum, 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 pum. Verdaderamente, una loquera. Una Rusia invadida de mexicanos, rodeados de aficionados de todo el mundo. ¡Venga, venga, 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 México! ¡México, México, 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 México! ¡México, México, México! ¡México, México, México, México! ¡México, México, México, México! Llevamos cinco días aquí, cuatro días aquí, y los rosas son una chulada. ¡Arranca la fiesta! ¡México! 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 Saludos a Itapalapa y saludos a Zapatitlán también. ¡La lucha! ¡La lucha! ¡La lucha! ¡Saludos a Michoacán! ¡Saludos a Monterrey! ¡Saludos a Guadalajara! ¡Saludos a Guadalajara! Todavía no me la creo que estoy aquí. ¡Mucho gusto, amigo! ¡México! ¡México! ¡Vamos, vamos, México! ¡Esperado que en la Copa de Mundial se hagan algo mejor que lo hicimos! Un balón de fútbol es el motivo, por el cual inicia esta fiesta increíble cada cuatro años. Donde raza, cultura, idioma y religión se juntan. Para juntos gritar desde lo más profundo de los pulmones. Lo que tanto anhelamos. Un gol. Así se vive hoy en Rusia. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A donde no se ha viajado en vano. Así retiembla el estadio. Y más cuando el gol ha sido mexicano. ¡Vamos, México! El gol Nick ha sido mexicano del mundo. ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! Somos locales otra vez. Disculpa, amigo coreano. Ayer te ganamos. Y hoy te damos las gracias por Alemania haberle ganado ¡Vamos México! ¡Claro que se puede! ¡Vamos México! ¡Suscríbete al canal!